en reparar, arreglar, ampliar y construir escuelas, edificios nuevos y esto viene de hace muchísimos años, muchísimos años. Es lamentable que tengamos que estar hablando permanentemente de estas cuestiones. Pasan los gobiernos y seguimos hablando de lo mismo. Y la pena mayor es cuando los que están de turno no dan la cara, no explican, no hablan, quieren tapar lo que sucede. Y la verdad, eso está muy mal. No habla bien del funcionario que tapa la información o que minimiza porque pasa todo el tiempo y en algún momento de su vida maximizó una situación que por supuesto que es grave. Entonces es grave siempre, cuando estás de un lado del escritorio y cuando estás del otro lado del escritorio. Hay que responder, hay que hablar, hay que dar explicaciones. Por eso son funcionarios públicos, para dar explicaciones, para ver qué es lo que está pasando, explicar qué es lo que sucede y explicarle a los mismos protagonistas. Porque hoy temprano comenzábamos la charla diciéndoles, comenzábamos hoy a charlar acá en vivo con ustedes que están del otro lado y que interactúan con nosotros. Hablábamos del Jardín 924, que se cayó el techo y un profesor, o sea, no solo el techo, sino que también un profesor, siguió de largo, terminó en el pasillo central del Jardín 924, en Presidente Derqui, y por dos segundos no terminó ese techo y ese profesor arriba de los chiquitos de Sala Celeste. y Sala Naranja se quedó realmente, los chicos se pegaron un susto bárbaro porque veían cómo caía el techo y caía el profesor delante de ellos. Así que, ¿estamos exagerando? No, no estamos exagerando, se están cayendo los techos. Son dos techos en tres días, en dos días, claro. Porque eso fue ayer. Y antes de ayer, en tres días, dos techos en tres días. Mirá, ni siquiera queremos pifiarle en la cantidad de días y cantidad de techos para que no entrara en pánico. Pero la verdad es que los docentes le están poniendo el pecho todos los días y lo dijimos siempre. Los docentes y los chicos son los que están en el edificio de la escuela pública. La escuela pública, aquel que niega cualquiera de los dos que son protagonistas, aquel que no defiende la escuela pública, pero los docentes y los niños que están ahí adentro, bueno, la verdad que no sé, no puedo entender que se pongan en una situación de meter la cabeza en un hoyo como a la estruz y acá no pasó nada. No, a ver, todos tenemos que estar trabajando y todos tenemos... Y los que tienen responsabilidad tienen que estar ahí y tienen que dar explicaciones. ¿Está bien? Nosotros podemos estar ahí, podemos curir la nota, podemos hablar con todo el mundo, la gente se enoja, los padres se enojan, tienen miedo, pero los responsables son responsables. Y son todos responsables. ¿Está bien? Todos son responsables. Es un cuerpo de varias personas responsables. ¿Está bien? No está bien que se tiren la pelota uno a otro. Nunca estuvo bien que se tiren la pelota uno a otro. La responsabilidad es de todos los funcionarios públicos. Tienen mayor responsabilidad aquellos que hoy tienen bajo su mando la administración. Por supuesto. Eso es obvio. Exactamente. Y con este punto quiero decir algo que también lo dijimos el año pasado. Es, a ver, todos sabemos que la oposición hace recorridas por las escuelas, consejeros escolares, consejales, todo. Vos ves el techo. Tienen el teléfono entre ellos. Che, vení, mirá, fijate esto. Eso habla de una oposición que construye, que comunica, porque eso es parte de hacer la oposición. Ir viendo el estado de las escuelas, de los edificios públicos mismos. Porque, a ver, no quita que el día de mañana, por ejemplo, el Palacio Municipal, el primer piso, dicen que en cualquier... Dicen, no hay que... Ay, pero eso es una leyenda urbana. Yo no sé, se mueve. Capaz que ahora lo están reconstruyendo, no sé. A veces se mueve. En mesa de entrada no hay ningún, ¿cómo se llama? No se cayó nada todavía. Viste que está arriba de mesa de entrada la gente que está en el primer sector del Palacio. Pero tiene una pequeña rajada. Está bien, todavía no pasa. Pasa lo mismo con eso. Te va a caer un día y nosotros dijimos... En serio, miren, me están mandando una noticia que está circulando, pero la verdad que yo, hasta ver el decreto, no lo voy a publicar. Porque también la misma noticia la dieron y dijeron que el defensor del pueblo se elegía en dos semanas. Así que no puedo confiar. Es lamentable. Ahora vamos a chequear, porque dicen que hay un decreto. Pero vamos a ver.